El que te dice la verdad, el que te trae la noticia acabando de pasar, el que no le coge cinco cheles a políticos, el que te defiende a ti, el que ni te marea hablándote un reguero de vainas que no tienen que ver con la noticia, ni te chapea pidiéndote cuarto, el que no te pone 30 anuncios en un video de 5 minutos. Solo hay que ir adentro. Ya estamos, traemos las manos en este globo. Introducimos la mano derecha de inmediato y extraemos el primer premio de este. Este sorteo de la noche de tu lotería nacional corresponde. Número 13. Número 13. Tres. Número 13. Desde el cero cero al noventa y nueve. Removidos ya están, mostramos las manos en este globo, introducimos la mano derecha de inmediato y extraemos el primer premio de este sorteo de la noche de tu lotería nacional. corresponde al número 13. Número 13. Número 13. Para que te enteres de la noticia más rápido que flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia bien adentro. Tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí. Después dale a la campanita Clic Y ya Bien adentro, donde se habla la verdad Coñazo Hola chula de nuevo Ah pues tú eres feliz aquí Ah pues tú eres feliz aquí